Notas históricas y glosario Alquimia Saber originado en Alejandría y difundido por los árabes, predecesor de la ciencia química. La alquimia era el arte de la transmutación, es decir, transformar un elemento en otro que generalmente se consideraba superior. De esta manera, la alquimia buscó crear la piedra filosofal con la que todos los metales se podrían convertir en oro, así como el elixir de la eterna juventud y una cura universal para todas las enfermedades. Autoridad patriarcal La Nueva España fue una sociedad profundamente patriarcal. La autoridad masculina se imponía en todas las situaciones y el padre de familia era la máxima expresión de dicha autoridad. Asoge Nombre que también se le da al mercurio Blasfemia Palabras injuriosas contra Dios, la Virgen o los santos Chía Semilla De la salvia hispánica que se agrega al agua de limón Cimarrón Nombre que se les dio a los esclavos africanos que huían de sus amos sin ser liberados previamente Comercio de la Nueva España con el mundo Entre los siglos XVI y XVII, la Nueva España mantuvo intensas relaciones comerciales, lo mismo con Europa que con Oriente. Esta actividad generó la presencia de objetos cotidianos procedentes de distintas partes del mundo, de tal manera que los novohispanos vestían con telas de origen holandés, indio, chino, condimentaban sus guisos con especies que venían de diversas naciones orientales, adornaban sus casas con muebles franceses e italianos, y gozaban del vino y del aceite de oliva españoles. Compadrasgo El compadrasgo fue una de las relaciones más importantes para los habitantes de la Nueva España. Los compadres y comadres establecían vínculos afectivos muy estrechos que los unían de por vida. Esta relación de solidaridad se adquiría mediante la participación en distintos sacramentos de la religión católica, como el bautizo y el matrimonio. Confesión Uno de los mecanismos para liberarse del sentimiento de culpa era confesar ante un sacerdote los pecados o faltas cometidas. La confesión fue uno de los sacramentos más importantes en la cotidianidad de los novohispanos y su función era administrar el perdón de los pecados. Conventos de monjas de clausura Para los habitantes de la Nueva España, el propósito de la vida era conseguir la salvación del alma después de la muerte. Por ello, la existencia de conventos de monjas que dedicaran su vida a rezar por su salvación eterna, la de su familia y su comunidad, fue muy relevante. Las mujeres destinadas a la vida en el convento ingresaban como novicias. Después de dos años, si pasaban un periodo de prueba, profesaban para dedicarse en cuerpo y alma al servicio de Dios. Las monjas profesas hacían varias promesas. Debían obedecer a sus superiores, conservar la castidad, mantenerse pobres, no poseer ningún bien material y vivir en perpetuo encierro. En el convento, la vida de aquellas mujeres seguía ciertas normas en cuanto a rutinas, conductas, costumbres y hábitos cotidianos. Las monjas debían meditar, orar, sacrificarse y leer libros piadosos. Algunas otras actividades que les estaban permitidas eran cantar, escribir y tocar algún instrumento musical. Culpa. El convento. El convento. Esclavos. Esclavos chinos. Persona que se encarga de acomodar la carga dentro de los buques. Evangelización de esclavos. Entre las condiciones para traer esclavos africanos a América estaba que hubiesen sido bautizados y evangelizados. Sin embargo, debido a la gran demanda, los esclavos no siempre cumplieron con estas características. En todo caso, las autoridades civiles y religiosas de la corona española exigieron que los amos de los esclavos facilitaran los medios para evangelizarlos y cumplir con una vida cristiana. Haciendas. Complejos de producción autosuficientes y especializados que en el siglo XVII se convirtieron en el núcleo de la economía virreinal. En la Nueva España hubo haciendas de dos tipos principalmente, las agropecuarias y las de beneficio. Las primeras se dedicaron a la producción agrícola, lo mismo que a la cría de ganado. Y en las haciendas de beneficio se refinaba la plata, separándola de otros minerales. Imágenes milagrosas. La fe en las imágenes de Cristo, la Virgen, los santos y los ángeles fue un rasgo común de la experiencia religiosa popular novohispana. Frecuentemente los indios, españoles, negros y mestizos les rezaban a dichas imágenes para implorar algún milagro. En estos actos ante los altares, la gente solía llevar ofrendas como veladoras o flores. Hubo algunas imágenes que gozaron de especial fama por su supuesta eficacia. Otras fueron conocidas por su belleza y muchas porque se creía que los personajes sagrados que representaban sudaban, lloraban o sonreían como si estuviesen vivos. En el siglo XVI, Martín Lutero, monje agustino del reino alemán de Tubinga, encabezó un movimiento de protesta contra los abusos del papa y de la iglesia católica. Lutero creía que los seres humanos debían establecer una relación directa, sin intermediarios con Dios. También criticó los cultos supersticiosos, la venta de indulgencias y la fe en los milagros. Para Lutero, la iglesia debía volver al verdadero mensaje de Cristo y erradicar los abusos y la corrupción del papa y los clérigos. El movimiento de Martín Lutero provocó que la iglesia se dividiera. Por un lado estaban los fieles, que siguieron apoyando la autoridad del papa, y por otro, los seguidores de las ideas del monje agustino, a quienes se les llamó protestantes o luteranos. Mandinga. Palabra de origen africano que se utilizó para llamar a los esclavos de un grupo étnico particular. En ocasiones, este vocablo también se utilizó para llamar al demonio. Otras palabras de origen africano que se integraron al castellano son mondongo, nana y nene. Minas. Para la segunda mitad del siglo XVII y sobre todo para el siglo XVIII, la minería fue el principal motor del desarrollo económico virreinal. Las minas de plata de Nueva España y de Perú abastecieron las arcas de las naciones europeas y financiaron los conflictos bélicos entre las potencias del viejo continente. Alrededor de las minas se desarrollaron importantes haciendas agropecuarias y la producción minera impulsó el desarrollo del comercio en el territorio novohispano. Uno de los centros mineros más importantes fue Sombrerete, en Zacatecas. Aquellas minas se descubrieron hacia 1546 y desde entonces atrajeron a numerosos inmigrantes en busca de trabajo y fortuna, originando un flujo de población constante. La vida en las minas no era fácil. Se trataba de sitios en los que se ganaban buenos salarios, pero al mismo tiempo se trabajaban muchas horas al día y había riesgos de todo tipo. La inversión en las minas era muy fuerte, pues había que dar solución a diversos problemas. Por otro lado, los trabajadores, esclavos y libres estaban expuestos a frecuentes accidentes y enfermedades. Los derrumbes, las heridas con picos y palas, las infecciones y el riesgo de contraer enfermedades por hongos o bacterias no eran los únicos peligros a los que se exponían. Entre los trabajadores de las haciendas de beneficio también existía el riesgo de intoxicaciones por mercurio, elemento indispensable en todas sus faenas diarias. 9. Negros relacionados con el pecado En la Nueva España había fuertes prejuicios contra las personas de piel negra. Algunos de ellos estaban relacionados con la idea de que los sujetos de origen africano eran especialmente malos y pecadores. Incluso se creía que uno de los disfraces preferidos de Satán eran los cuerpos humanos de color negro. Nueva Vizcaya Durango fue la capital del reino de Nueva Vizcaya, territorio que hoy comprende los estados de Durango, Zacatecas, Coahuila, Sinaloa, Chihuahua y Sonora. Obraje Taller donde se tejían paños y otros textiles. Oración En aquella sociedad católica, la oración era una de las rutinas cotidianas más importantes entre todos los sectores sociales de la población. La gente rezaba para implorar ayuda a los santos, a Dios y a la Virgen, para pedir perdón por los pecados, lo mismo que para dar gracias por diferentes causas. Pirata Lorencillo En la Nueva España, el comercio marítimo estuvo muy relacionado con la piratería. El contrabando fue una realidad cotidiana en esa sociedad y Veracruz fue uno de los escenarios centrales para articular este tipo de relaciones comerciales y clandestinas. En 1633, el pirata de origen flamenco, Lorencillo, tomó y saqueó el puerto de Veracruz con ayuda de otros dos corsarios famosos, Francisco de Gramont y Van Horn. La toma de Veracruz se tradujo en un significativo saldo de muertos, lo mismo que en un jugoso botín de oro, plata y joyas. Además de estos objetos materiales, el pirata Lorencillo y sus hombres robaron alrededor de 500 esclavos para venderlos en otras ciudades. Refinación de la plata Este proceso era muy complejo. Durante los siglos XVI y XVII se le denominó sistema de patio, ya que se llevaba a cabo en grandes patios dentro de las haciendas de beneficio. En la naturaleza, la plata no se encuentra de manera pura, sino mezclada con muchos otros minerales. Por ello, es necesario separarla de impurezas. En la Nueva España, el procedimiento para hacerlo no era sencillo. Primero había que triturar las rocas extraídas de las minas. A ese polvo se le agregaba una mezcla de mercurio, también llamado azogue, sal y cobalto. El mercurio tiene la propiedad de adherirse a la plata, por lo cual, al verter aquella mezcla sobre el polvo de mineral, la plata se separaba de los demás minerales, de los demás materiales, formando una especie de tortas de lodo plateadas que después había que meter en costales. Entonces, estos se exprimían, el material líquido que escurría era el mercurio, y el material sólido que quedaba en el costal era plata ya purificada. Reino de Enmedio Uno de los nombres para llamar a China San Benito de Palermo Uno de los pocos santos de piel negra. Desde el siglo XVI se convirtió en el patrono de muchos esclavos de origen africano en el continente americano. Se dice que Benito nació en San Fratello, un barrio de los alrededores de Mesina, Italia, en 1526. También se le conoció con el nombre de Nigerio, pues sus padres procedían de Etiopía. Fue hermano lego de la Orden de San Francisco, y a pesar de que no se le canonizó de manera oficial hasta 1807, San Benito tuvo un culto popular muy importante desde tres siglos antes. Santo oficio de la Inquisición Este tribunal juzgaba los delitos que atentaban contra la moral católica, así como contra los dogmas y principios de dicha religión. Algunos de los delitos perseguidos por este tribunal fueron la bigamia, la blasfemia, la brujería y la hechicería. Tambores Los tambores han sido instrumentos rituales muy importantes para los pueblos africanos. En la Nueva España, las autoridades religiosas vieron con malos ojos que los esclavos siguieran tocándolos, pues les parecía que eran reminiscencia de su pasado pagano. En Veracruz, los esclavos sustituyeron el sonido de los tambores que acompañaban los zones por el zapateado del baile jarocho. De esa manera, las percusiones han sido parte fundamental de los ritmos africano-veracruzanos. Trata de esclavos del África Durante los siglos XVI y XVII, África abasteció de esclavos al mundo americano. Los principales comerciantes de esclavos africanos fueron los portugueses, los holandeses y más tarde los ingleses, quienes aprovecharon las guerras internas que existían entre las diferentes tribus del África para desarrollar esta actividad. En aquellos conflictos, las tribus hacían prisioneros de guerra, mismos que vendían a los europeos a cambio de pólvora y armas de fuego. Los esclavos africanos que llegaron a la Nueva España procedían de muy distintas regiones. Algunos venían de Angola, otros del Congo, unos más de Mozambique y muchos de Cabo Verde. Velas veladoras y candelas Entre los objetos más presentes en la vida de los habitantes de la Nueva España están estos productos de cera. En general, no solo se utilizaban para alumbrar las casas a falta de luz eléctrica. Su uso más común fue ritual, ya que las velas eran indispensables para rendir culto a los santos patronos y eran objetos devocionales que jamás faltaban en las iglesias o las procesiones. Veracruz Este puerto fue especialmente importante para el comercio entre la Nueva España y Europa, pues allí llegaban todos los barcos procedentes del Viejo Mundo, e incluso muchos de los esclavos africanos entraron a la Nueva España por Veracruz. Yanga En 1579, durante el gobierno del virrey don Luis de Velasco, un grupo de esclavos africanos, encabezado por Gaspar Yanga, se sublevó contra sus amos. Los rebeldes huyeron a un territorio cerca del Pico de Orizaba, donde establecieron una comunidad de esclavos fugitivos que se declararon libres. Tiempo después, en 1609, el virrey mandó una expedición al mando de Pedro González de Herrera para vencer a los cimarrones. No obstante que los esclavos fueron derrotados por las fuerzas del virrey, este, en 1632, negoció con ellos. De esa manera, los rebeldes se comprometieron a no atentar contra el orden público, mientras el virrey respetara la libertad de los cimarrones de Yanga, dando a la comunidad la categoría de pueblo, conocido entonces como San Lorenzo de los Negros. Yerberas, mujeres que conocen las propiedades terapéuticas y curativas de las hierbas. En la Nueva España fueron generalmente indias, negras, mestizas y mulatas. Entre ellas hubo un constante intercambio de conocimientos acerca de la naturaleza, así como estrechas relaciones de poder en toda la sociedad que respetaban su capacidad para curar distintas enfermedades.